negro pilas reportándose desde la ciudad de gotemburgo si la segunda capital de suecia estoy aquí para mí o para mostrarte que aquí se sigue viviendo una vida normal aquí tú no ve personas con guantes ni macarillas aquí todo el mundo vuelvo y te reitero sigue viviendo una vida normal y tuve multitud de gente donde quiera más hoy que salió el sol y todo el mundo quiere aprovechar ese solcito tú me está entendiendo vamos a chequear negro pila tú no tienes guantes ni macarillas no yo no tengo yo estoy como dice el alagio si todo el mundo está caminando con un pie camine usted también con un pie entonces es lo que te digo mira mira cómo están todos mira para mí esto es algo increíble para el resto del mundo porque aquí no hay cuarentena aquí claro hay personas que se han quedado en su casa pero es voluntad propia tú me entiendes no porque se lo han implementado no porque ningún gobierno ha implementado una cuarentena no por nada de eso sino por voluntad propia mira cómo sigue la vida todo sigue normal como nada vuelvo y te reitero salió el sol y se están gozando su momento tú me entiendes mira cómo está este restaurante gente por todos lados si hay un infectado se infectan todo mira cómo está del otro lado por aquí hay gente por todos lados aquí hay gente que siguen viviendo su vida tú me entiendes eso es para que ustedes vean mi gente que yo creo que esto de esta vaina de esto que está pasando es algo como más allá de lo de lo normal tú me entiendes porque yo me pregunto entonces ustedes saben que no hay una gente más moca que los blanquitos verdad que no entonces como que esta gente todavía siguen así como que nada y nada mira mira cómo está todo esto todavía sigue así como que nada y nada y por dios mío no 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 sigan mirando sigan mirando este reportaje que yo le estoy trayendo porque esto es algo de otro mundo tú me entiendes el resto del mundo está trancado en su casa el resto del mundo está trancado en su casa mientras que en el norte todavía todo el mundo sigue gozándose una vida normal a gozándose del sol mientras vuelvo y reitero coñazo el resto del mundo está trancado en su casa con leyes implementada de que si salen o le dan multa o lo meten preso o lo ponen a limpiar o equicosa tú me está entendiendo mis panas seguimos grabando desde la ciudad de gotemburgo una ciudad que está combatiendo el virus sin cuarentena sin protección sin alarme todo sigue normal negro pila porque yo no sé yo no sé porque aquí cada día más la suma de muertos se multiplica antiel antiel la suma de muertos eran 96 ayer amaneció en 107 mañana no sabemos no hay miedo no hay pánico las personas que ustedes vean con macarilla o guantes yo se la pago a 100 dólares si si usted ve a alguien con macarillo guante yo le doy 100 dólares por cada persona eso significa que estoy seguro de que usted no va a ver a nadie con eso que negro pila tú no te estás protegiendo tú no tienes guantes pana yo estoy como dice un alagio si todos están caminando con un pie yo también voy a caminar con un pie yo no yo no puedo creer que esa gente se quiere morir no entendiendo yo tampoco pero hay algo hay algo que sí han dicho y es que la mayoría de los fallecidos son personas entre los 70 y 90 años de edad tú me entiendes y la persona que usted vea en este vídeo o que usted usted está viendo en este vídeo no creo que lleguen a ninguna de esa edad usted me entienden o sea que yo creo que esas personas están bien guardadas en casa ya que ellos corren el riesgo más grande no me entienden así es ahora no vamos a ir a otra parte de la ciudad para mostrarle cómo sigue esto para mí o vuelvo y te reitero salió el sol y esa gente no van a dejar que se escape ese sol sin disfrutarlo sin gozarlo sin vivir su momento sin vivir su vida para mí llegó la primavera el frío se está viendo esta gente coronavirus le vale verga no me entiendes como quiera sigue viviendo una vida como que si eso no existiera como que como que aquí no hay esa vaina estos jóvenes divirtiéndose y así es que estamos viviendo en la ciudad de gotemburgo y como le estaba diciendo anteriormente en el vídeo las personas que ustedes vean con guante o macarilla yo se la pago a cien dólares porque así es que se está viviendo aquí sin pararle nada al coronavírus sin guante sin protección sin macarilla sin nada así una vida totalmente sin totalmente normal dirían ellos no sé no sé si es normal y yo me vuelvo y reitero si estos blanquitos que son tan muchos no solo lo de aquí sino lo del mundo entero están tan tranquilos algo saben ellos verdad que sí tú no ves una persona mayor de edad en la calle no 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 esa persona está guardada porque te voy a dar te voy a dar un dato te voy a dar un dato más adelante en el vídeo porque tú no ves una persona mayor de edad fuera en la calle el dato que te voy a dar es algo que no solamente está pasando aquí si no está pasando en muchos países del mundo qué están haciendo están eligiendo quién vive y quién no vive ya que a los ancianos le quitan los los respiradores y se lo ponen a los jóvenes entonces qué hacen los jóvenes que toman eso como de de ventaja para salir a las calles y no pararle a nada ya ustedes saben seguimos desde aquí desde gotemburgo conmigo